No sé qué está pasándome. Ya casi no duermo. Tengo algo raro, amigos. Ay, ya sé lo que tienes. La palabra con A. Sí, anemia. No, sí, no. Tiene cuatro letras. Empieza con A, termina con R. Ajá, abur. No. Diego, mi amigo, está enamorado. Oh, sí, amor. No, no, no. Están equivocados. ¡Negarlo te relató! ¿Estás enamorado, gatito? Diego y Shira están enamorados y los dos se quieren besar. Qué maduros son. Muy maduros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!